Vengamos a la introducción No puedo parar de correr, a mi nombre lo olvide Ya no se mas a donde ir, cada esquina la misma Esa no importa cuanto entente y seguro no estaré Mi culpa no es mas mucho, no puedo hacer Este monstruo a mi logro atrapar Y si logro escapar, al fin por realizarle la brecha en el segundo Soño que por querer no me lo es tan, es esta a la la W No me no, por miedo, por que nunca tu entera, en tie o que ya lo que es más que me lo que es No te alegras que te queremos que es más de la misma que Que estás aprovechando, tetheregas y sonido y te dice Y si, ya sabes, me doy, te amas de la vida, ¿por qué? Y si, ya sabes, me doy, te enamorarte, la una buena allora ¿Será que soy la matureza de seguridad? ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a fingir que no pasó nada de eso ¡Ah, caramba! Yo dije por una razón Se vuelve al ascensor Bien, listo Aquí están los camerinos de las animatronicas Buah, chaval, cuánta luz hay aquí Con el RTX de Minecraft No, el HCD Muy bonito Bien, el de Montgomery Creator Como estáis viendo, aquí está su camerinillo Está bastante currado, ¿verdad? Está muy chulo, me gusta bastante Espíritu toda la semana para grabar esto Y mirad cómo pongo Bueno, el de Roxy, si no me equivoco Y el de Wonder, el de Roxanne ¿Dónde está su espejo donde dice Soy hermosa y bla bla bla? Soy la mejor y no sé qué Bueno Y ahora Ah, no, el de Roxanne es esto Entonces el de Chica es el dado Bueno, ¿dónde está el Alfredus? El de Freddy No sé qué, no sé cuándo Pues el de Freddy Pues el de Freddy Y este Pues si quiere pasamos Va a tener la partida Bueno, esa debería estar por aquí rondándonos Desechándonos Dándonos Bueno No sé cuál es el de Chica Es que el de Chica debería ser La acá atrás Acá atrásita No hay problema Hay demasiada luz Como para perdernos Es que es enorme Les juro Es enorme El bendito megapixaplex Y eso que nada más Llevamos una parte pequeña Explorada No todos Ojo Llevamos una parte exploradita Nada más O sea Una parte explorada Y nada O sea No llevamos nada 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 Pero nada explorado Bueno Ya que estoy Y soy Gregory Se supone A ver Me podré esconder en Freddy No, en serio Me podré esconder en Freddy A ver A ver A ver A ver Tengo el volumen del juego Yo pensé que tenían Venga 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 Vemos cuánto tiempo Sobrevivo Creo que se me trajó Ojo Me puso una armadura Es lo más chistoso de todo Vamos a ver cuánto tiempo Sobrevivo En survival A los animatrónicos Sabiendo ya cómo se mueven Sabiendo sus mecánicas De cada uno Vamos a ello Sé que es un suicidio Pero Sea lo que Dios quiera Total Voy a morir Lo más probable Y es lo que estoy Fulnero Bien Voy a Darme a la automuerte La automurición Bien Voy a intentar Llegar al otro lado Sin que me vean O por lo menos Sin que me ataquen Ah bueno pues O tal vez Yo dándoles En su moto Vamos Cuidado Que tiene Miren Infinito O algo así Chavales En serio Hacen daño Yo creo que lo estoy atacando Como una espada negra Alita Alita No sobrevivimos Yo creo que estoy a tope Dios mío Y aparezco acá atrás No hay problema Vale Segundo Bien venga Segundo intento Para ver si puedo Logro pasar Que creo que es muy fácil Al parque Para dar Y bueno pues Con el sitio Nelado Está muy completo La verdad Está bastante completo Del megapixxs Considero yo Que está Bastante completo Supongo que le falta Subterráneo No del caramba Donde le metieron Mis animatrónicos Bueno El único Que creo que no nos ataca Creo que es Freddy Creo que sí Ah hizo un drop Ah hizo un drop 10 animatronicos Pues solo puse a uno de cada No puse a todo Ah pues si miren Relativamente es fácil pasarse por acá Es relativamente fácil Oigan y Bani donde esta A todo esto Bani la puse aquí Donde esta Bani Quiero ver a Quiero ver a nuestra coneja favorita Quiero ver a Bani Ah aquí esta Hola psicópata Oigan en serio es ridículo Cuanto aguantan Ya por ver cuanto aguantan Oh boy Atacándola con esta Listo Lo que debió hacer Gregorides es un principio Darles en su matra a todos Vale Y cuanta vida tiene No ya en serio Cuanta vida tiene Según yo no tienen tanta Hostia puta Hostia Oigan en serio Tiene mucha vida A la hostia Oigan Tiene mucha vida Dios mio Tiene muchísima vida Chul Es igual la pena usarlo Oigan los animatronicos Tienen en serio mucha vida O sea en serio Tienen muchísima vida Nunca pensé que si fuera difícil Matarle a uno No no Animatronico O neumatronico No eres La verdad Eres solo la guardia Bueno Pues la verdad es que el mapa Está muy completo Lo he enseñado Creo que bastante Bueno muy por encima Un poquito Porque No El adon lo tenéis abajo en la descripción Junto con el pack de comportamiento Claro que si Que texturas y todo Os dejaré todo con peras y manzanas Literal Para que se entienda Y se vea cual caramba Os gusta y que o no Si queréis el mapa Pues ya lo sabéis Tienes en la descripción Junto con el adon Es literalmente la hostia Bueno Númeramente Bye man Es que no te metes